¡Hola amigos! Nos encontramos en la apertura de la nueva tienda de Buckys en Lulín, Texas. Destronando a la tienda de Buckys en Sevierville, Tennessee, como la gasolinera más grande del mundo. Una enorme tienda de convivencia de 75 mil pies cuadrados y los baños más limpios del mundo. Gasolinera localizada entre San Antonio y Houston, Texas. Texas cuenta con la mayoría de las sucursales de Buckys, expandiéndose más adelante en los siguientes estados. La nueva gasolinera cuenta con 120 surtidores, bombas de combustible. Después de la ceremonia y tradicional corte de cinta, nos dirigimos a la tienda. Y no olvides tomarte la foto con el famoso castor. Al entrar a su interior, vivirás una experiencia de compra al hallar miles de artículos, incluyendo productos que solo Buckys vende ahí. Encontrarás paredes cubiertas con tu snack o botana favorita. Amigos, aquí vemos carne seca con sabor a teriyaki, Korean BBQ, Sweet and Spicy, Hard and Spicy, para mencionar algunos. Al igual que una amplia variedad de cacahuates con tu sabor favorito. También encontrarás todo tipo de fruta seca, cubiertas con chocolate, caramelos y gomitas. Inclusive tuvimos la oportunidad de saludar a uno de sus fundadores, Arch Beaver Applin III. El dueño, el creador de esta gasolinera está aquí. Lo acabamos de saludar. Y estamos emocionados porque es una de las que nos gusta mucho venir a ver y visitar cada vez que viajamos. Para los que viajan les recomendamos esta. Los baños están limpios siempre. El nombre de la marca Buckys surgió al combinar el apodo de su fundador Beaver y el nombre de su mascota, labrador Buck. Aquí te compartimos algunos estantes como éste, con condimentos y salsa para preparar rico BBQ. También tienen algodón de azúcar con sabor clásico, uva y sandía. Y nos dirigimos al área de BBQ. Y de esta manera preparan el Brisket Sandwich. ¡Brisket Sandwich! Cabe resaltar que los sándwiches no vienen con cebolla y pepinillos. Amigos, si cuentan con una gran variedad, aquí tienen los Turkey Sandwiches de pavo. Aquí tienen también los Sausage on the Steak. Al igual que los Apple Pies de manzana. Los Pies de manzana. Acá tienen lo que le llaman los Beaver Chips, que son básicamente las papas fritas. Y de este lado tienen el Brisket Sandwich y tienen el Three Meat Sandwich, que es de Sausage, Brisket y Turkey. Son de tres carnes. De este lado tienen los que son los Brisket Sandwiches. Y tienen los que son de Brisket Sliced. Y acá tienen el famoso Pool Pork Sandwich. Y de este lado tienen lo que son los Club Bills. Chicos y chicas, ahora que se acerca, pues ya el tiempo de ir a la playita. Miren, aquí encuentran para los bebés, los trajes de baño, los shorts. Hay de todos colores, de todas las tallas. Y pues playeras, toallas. Aquí están los gorritos, los gorritos, los bikinis chiquitos para los diapers, para los bebés. Y pues encuentran en realidad de todo. Hay muchas cosas muy bonitas para comprar. Miren, este me gusta. Es como un bikini, no, es blusa o top. Un top de Bucky's. Viene con el short, así es que miren qué padre. O sea, combina muy bonito. Este me gusta. No me lo llevo porque yo ya tengo. Pero aquí encuentran muchas cosas. Oh, por cierto, déjenles presumo mi sombrero. Miren, se ve padrísimo, ¿verdad? Bueno, a mí me gustó. Pero aquí también lo encuentran en el área de mujer. Del lado de donde están los jabones, accesorios. De aquel lado lo agarré. Así es que los invito a que vengan. Y se lleven su sombrero. Gracias. Amigos, estamos cita en veremos. A ver, vamos a probar esta que es la three meats. Vamos a probar una de esas. ¿Qué más? También vamos a ver, este lado tiene el turkey. Turkey no. Vamos a ver. La serie de turkey. Cuídate. Sí, bueno, este es el de brisket. Y yo creo que estaría bien agarrar un pull pork. ¿Dónde está? Sí, puede ser un pull pork. Agarré uno de esos. ¿Qué más será? ¿Podemos probar algo más? ¿A qué les de? The club melts. Nos haría agarrar uno más para probar, comparar. Este es el del slice. Este nada más es el slice sin la salsa del barbecue. Y este viene siendo el chop barbecue, el que prepararon allá. ¿Puedo probar una de estas a ver qué tal? Sí. Amigos, vamos a tomar una pausa ahorita. Vamos a comer algo. Y ahorita regresamos con ustedes. Amigos, pues ya estamos en el carro. Este es el pull pork. Vean ahí. Su costo es de $7.48. Muy rico. Está moist. Tiene buen sabor. Este es el sándwich de tres carnes. Y está riquísimo. A mí me gusta. Este viene siendo de puerco, pavo y este... ¿Qué viene siendo? De de sausage. Ok, sí. Pues está rico. El precio $12.99 más tax. Amigos, estoy abriendo este que es el de $8.49. Y es el chop brisket sandwich. Entonces, pues, está así el sándwich. Vamos a probarlo. Este es el brisket picado con salsa de barbecue. Muy rico. Amigos, definitivamente probamos ya los sándwiches. A mí, mi favorito fue el de pull pork. ¿Cuál es tu favorito? Coincidimos el pull pork. Por el costo y, pues, el sabor. El sabor, la carne está bien jugosa y, este... Bueno, tienen que probarlo porque realmente está muy rico. Y ya con la panza llena les seguimos compartiendo. Tuvimos la oportunidad de tomarnos la foto con el famoso castor Bucky. Si gustas llevarte carne seca en cantidades grandes, también la venden a granel. También cuentan con burritos vegetarianos, de cheesesteak y de pollo. En la sección de panadería, encontrarás una gran variedad de pan dulce, galletas y pasteles. Si eres amante del café, aquí encontrarás una gran variedad de café y sweet tea. Y de este lado encontrarás todo tipo de endulzantes para tu café. Desde jarabe de chocolate blanco, caramelo y chocolate. Y de este lado encontrarás crema para el café. También tienen el famoso icy en varios sabores. Como cereza silvestre, frambuesa, azul y Dr. Pepper. Además de piña colada, cereza, lima y sandía. En el año 2012, la empresa Cintas realizó un concurso de baños a nivel nacional. Y haciéndolo oficial, nombrando a Bucky's como los baños más limpios de Estados Unidos. Así es que nos dirigimos a los baños para comprobarlo. Al dirigirte al baño, verás muchos cuadros que están a la venta. Como este que cuesta 240 dólares. Tiene desinfectante de manos y espuma seca para limpiar la palanca y asiento del inodoro. También cuentan con una sección saludable de ensaladas, fruta fresca y pudín. Si te encantan los dulces, no te pierdas su sección de sweets. Sección donde encontrarás brownies de dulce de azúcar. Cuentan con más de 20 sabores que incluyen mantequilla de maní, chocolate con menta, caramelo salado, nuez de chocolate y más. Además podrás ver cómo preparan las nueces glaseadas frente a ti. Listas para que te las lleves a casa. Aquí tienen playeras temáticas, ahora por los días festivos, el 4 de julio. Ahí está el castorcito, miren. Ahí está el castorcito. Aquí hay sombreros, mira, para irnos a la playa. Estos y estos, no me molesten. Oh, miren las bolsas. Si andan buscando bolsas para irse a la playa y aquí las encuentran, mira. Están en tres colores. Muy padre. Para que se las lleven ahora que van a ir de vacaciones. Estos van a servir súper, súper, súper. Ve las aromáticas. Al final de cuentas, la idea es de que vengas no solamente a abastecer tu auto de gasolina, sino que también vengas y pases esta experiencia de consumir un poquito de barbecue, de lo que son los sweets. Ahorita vamos a agarrar. ¿Qué quieres, mi amor de las? Tiene cora de almendras y nueces. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y por último les compartimos las bolsas de hielo de 16 libras a 1.99. Por último les compartimos los sueldos y beneficios que Buckies ofrece a sus empleados con el salario mínimo de 18 dólares la hora. Amigos, a nuestras espaldas se encuentra el primer Buckies que empezó toda esta cadena de tiendas o de estas gasolineras aquí en Lulín, Texas. Nos han informado que aunque fue la primera va a ser derrumbada y será ampliado con más bombas de gasolina. Y realmente los invitamos a que lo visiten aquí en Lulín, Texas y vengan, disfruten de todo lo que tienen ellos. Realmente yo lo veo a mis espaldas y me da un poquito de nostalgia porque fue el primero que comenzó, pero hay que verlo en modo positivo que lo van a ampliar para bombas de gasolina. Entonces realmente pues sigue siendo Buckies. Amigos, vamos a probar las almendras y compramos nueces también. ¿Quieres probar? Aquí de cerca. Muy ricas. Y las nueces también están ricas. ¿Cuál te gustan más? Ya no es mi favorito. Pero les gustan ricas. Amigos, se nos había olvidado darles nuestra opinión acerca de los famosos nuggets de Buckies. Pues vamos a hacer este nuestra review o nuestra opinión. Primera vez probándolos, ¿sabes? Sí, primera vez probándolos. Están ricos, a mí me gustan. Dulcecitos. No sabría explicarles como a qué saben, porque ni siquiera una palomita caramelada tiene esa consistencia ni sabor. Están muy ricos. Es como si tuviera como entre dulce y algo salado. Un toque saladito. Eficiente light, así como los que son. Cuando vayan a Buckies, cómprenos, de verdad. Les va a encantar y pues realmente es una bolsa bien grande. Yo no recuerdo cuánto nos costó. No, la verdad no. No me fijé cuánto nos costó, pero vale la pena que la compren. Por algo son famosas. Sí, sí, por algo. Aprovecho. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Comenta cuál fue tu parte favorita. Y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!